No sé si recuerda que estos días hice un video con respecto a la banda de distribución de que trae una costura, hay que tener cuidado en eso y que la banda de distribución trae una posición, ¿sí? Yo le voy a mostrar dónde está la costura de esta banda aquí está la costura, mira a ver si logro enfocarla mejor ahí se ve la costura, no sé si la ven y si logra ver la costura está de este lado, mira hacia este lado de este lado haría fuerza la banda, ¿sí? vamos a ver, de este lado haría fuerza la banda cuando yo volteo la banda ¿sí? mira las letras, o sea me queda para el frente mío o sea es donde yo estoy grabando ¿qué pasaría si yo monto esta banda al contrario? ¿qué pasaría? la banda como trae una costura ¿sí? como trae una costura aquí a este lado probablemente se nos pueda dañar antes de lo recomendado entonces por eso muchachos es recomendable montar la banda en su posición correcta para evitar que la fuerza la haga de este lado de este lado ¿sí? porque si la hace a este lado lo más probable es que se nos puedan reventar los nailos con lo que tiene cosido se nos puede dañar entonces ella que nos haga fuerza de este lado y así evitamos en una mala arrancada que la banda se nos dañe pilas con eso ¿y recuerda? la banda tiene una posición ¿ves? así esto es un activo un avión activo nosotros le estábamos armando el motor por ahí le hemos ido armando poco a poco y pues ahorita les voy a mostrar cuál es el tiempo del vehículo seguimos ya montamos la banda ¿sí vieron? el frente es lo que les explicaba y este es el tiempo del avión activo aquí tiene una muequita y tiene otra muequita esas muequitas van para arriba una de las cuñas del árbol le va a quedar para arriba y una de las cuñas no se la pongo atrás queda para abajo la de la misión otra el tiempo aquí en la bomba voy a lograr de enfocar este es el tiempo aquí en la bomba y este es el punto ¿sí? entonces ahí el carro está en punto muerto que se llamaría muchachos recuerden que aprender algo en la vida algo bueno en la vida es demasiado importante hasta para ustedes mismos cuando compren un carro y recuerden siempre la posición de la banda siempre les recuerdo lo mismo la posición de la banda las letras hacia el frente ¿sí?